Chicas, saquen sus máquinas a trabajar. Listo, chicas, a trabajar. ¿Qué? Por Dios, Gaby, dijimos que saquen sus máquinas. Máquinas actuales, modernas, no de la prehistoria. Pero esta es la máquina que yo ocupo. Y para hacer los oficios que tenemos que hacer es más que suficiente. O sea que aparte de ser una indígena, eres una cavernícola. No me digas que cocinas también con piedras y palos y esas cosas. Bueno, chicas, ya, dejen de molestarla. Mejor pongámonos a hacer los oficios. Sí, mejor. Mejor pongámonos a hacer los oficios. Ya abrió la bocota la muy puritana. La santa, la indígena que nos rompe un plato. ¿Sabes qué? Cállate, metida. Claro, como son tal para cual las dos son idénticas. Hay indígenas mugrientas las dos. Pero ¿saben qué? No vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque me aburrí. Así que, Mireia, hagamos mejor pintar. Sí, coloqué ahí el que te dije ayer. Ya, sí, sí, sí. Y lo terminamos de hacer. Vamos a hacer así. A ver, un 10. Ya, ¿sí? ¿Te acuerdas el paso? Este, es así. Una, dos, tres. Aquí. Aquí. Y luego para abajo. Ya, ya me lo sé, ya me lo sé. Bueno, ¿y ustedes no piensan trabajar o qué? Porque le recuerdo que tenemos que hacer seis oficios cada una. Por si acaso le recuerdo nomás. Ya habló la cavernícola. Claro, sacando a su lado salvaje. Creo que alguien de aquí quiere sacar a flote sus raíces. ¿Sabes qué? Cállate, mijita. No seas metida. Tú concéntrate en tu trabajo que nosotras ya veremos cuándo es que hacemos nuestro trabajo. ¿Sí? Además, la jefa nunca pasa. Esta sucursal se la pasa abandonada, vacía, sin jefes. Así que nosotros siempre hacemos lo que se nos pega la gana. No creo que estés tan abandonada cuando te pasa un sueldo mensualmente, mes a mes. Además, pienso que la jefa de pronto crea que todo esté saliendo a la perfección aquí. Mira, cállate. Si te vas a poner a quejar, pues no te va a resultar. ¿Sabes por qué? Porque eres la nueva y nosotros somos las que mandamos aquí. Además, si es que algo no nos resulta, pues nos acostamos con el jefe. Y listo. Mire, cómo se resulta de una loquita. Tú eres la loquita, eres una picarona. Bueno, yo me cancé de trabajar con personas así. Mejor me voy a dedar los oficios a otra parte. Sí, mejor lárgate, asquerosa. Lárgate y llévate a esta. Que de solo mirarla me da asco. Me irrita la mirada de solo verle ese traje asqueroso. Mira, ¿a quién se le ocurre usar brillo de día? Solo a una campesina como esta. ¿Qué? ¿No te gusta lo que le estoy diciendo? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué? ¿Quieres intimidar? A mí nada ni nadie me da miedo. ¿Ok, chiquita? ¡Lárgate de aquí! ¡Largo! No me voy a ir. Porque yo sí estoy trabajando con cosas que ustedes dos deberían hacerlo también. ¿Sabes qué? Tú cállate. Vamos a hacer tiempo, mire. Ya no te voy a hacer tiempo. A ver. Vamos a ver cómo les va. Ah, ya. Vamos, otra vez. Un, dos. Ya. Rápido, chica, rápido. Me acaban de informar que... ¿Y ustedes qué están haciendo? Pues, ¿no ves? Indígena de cuarta. Estamos bailando, haciendo tic-tac. ¿Estás ciego o qué? Yo de ustedes me siento y me pongo a hacer los informes. Porque me acaban de informar que la jefa va a venir. ¿La jefa? ¿Qué? Sí. Y la persona que no tenga el informe se va a ir de la empresa. Ay, no, 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 no puede ser. No tenemos nada listo. Ya ves, Mireia, me haces perder el tiempo. Tú, tú, tú me haces perder el tiempo. ¿Listo? He terminado. Permiso. Eh, 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 no, 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 no. Ningún he terminado. Te falta terminar los míos. Mis informes. ¿Perdón? Así es. Y tú vas a terminar los de Mireia. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Y yo por qué te moquetas? ¿Qué te asiento, te digo? A terminar los de Mireia. Está bien, ya lo saco. Y tú, parece que no quieres entender por las buenas. Entonces, va a tener que ser a las malas. Suéltame. Venga. Suéltame a mi puerto. Terminas mis informes y punto. En primer lugar, me bajas el tono de esa voz que tienes. Y en segundo lugar, no me golpeas la mesa. Tú a mí me vas respetando porque yo no soy menos que tú. Y tampoco somos iguales, querida. Solo mírate. Esa rapastrosa. Y mírame a mí. Tú no eres más que una payasa. Así que, me terminas. Me hicieron enojar. Aquí están las guías. Y rapidito. Y quiero que los informes estén en cinco minutos, ¿ok? Pero ya. Maribel, ¿qué pasa? No aguanto más, Gaby. No puedo con esto. Pero no es tu responsabilidad hacerlo. Así que ahí deja, no te preocupes. Es que tú no entiendes, Gaby. Tú no las conoces a ese par de víboras. Son capaces de todo. Son capaces de inventar cualquier cosa y hacer que me despidan. Además, dicen que la jefa es bastante enojada. Sí, es cierto. Así dicen que la jefa es estricta y muy enojada, pero... Pero tranquila, que ella no te va a despedir a ti, ¿sí? Y tú, Gaby, ¿cómo sabes eso? Maribel, porque la jefa... La jefa soy yo. ¿Qué? Oye, ¿dónde está la otra indígena? La estúpida de esa no termina mi informe. ¿Y tú ya terminaste mi informe? Hey, te estoy hablando. ¿Qué no escuchas? Perdón, no las escuché. ¿Dónde está la otra indígena? No termina mis informes. La jefa ya está aquí. Siéntense, por favor, que ya viene a la oficina. ¿Qué? ¿Cómo que llegó la jefa y...? Ya cállate, mi informe sin terminar. Buenas tardes. Ay, Dios mío, no sé qué era la jefa. Qué susto. Estúpida. Precio, ¿dónde estabas metida? Mis informes sin terminar. Ya la jefa... Dicen que está por ahí. Por eso, la jefa ya está aquí. ¿Qué eres estúpida o qué? Eso te pundió el cerebro. ¿Dónde ves aquí a la jefa? Ah, claro. Es que me imagino como las indígenas como ustedes cocinan en leña. Me imagino que ya el humo las tiene ciega. Porque ¿dónde ves a la jefa aquí? La jefa. La jefa soy yo. No me digas que tú vienes aquí a decir que eres la jefa. ¿Cómo vas a decir semejante ridiculez? Mírate con ese vestuario tan folclórico, podríamos decir. A mí no me vas a decir ese tipo de bromas. Porque cuando llegue a mi jefa, de verdad, sí le voy a contar lo que tú estás haciendo. Haciéndote pasar por ella. No me digas que tú eres la... ¿Tú eres la jefa? Así es. Decidí venir a esta empresa para ver cómo se estaba manejando. Pero qué tristeza. Qué desilusión tengo. Mucho gusto. Soy Gaby, la CEO fundadora y gerente general de Importadora Barube. Yo pensé que en esta sucursal estaba el personal altamente capacitado y altamente profesional. Pero qué decepción de ustedes dos. Señora, escúcheme. Sí, mire, con todo respeto yo quiero pedir una disculpa. Nosotros no somos así. No, no, tranquila. Tranquila, no tienes por qué darme explicaciones. Yo me di cuenta que las sucursales no funcionan sin un líder a la cabeza. Y es por eso que a partir del día de hoy he decidido que, Maribel, usted deja de ser secretaria y asciende al puesto de directora general de esta sucursal. Usted se va a encargar de hacer el reclutamiento de todo el personal. Un personal altamente responsable y capacitado. No como este par de señoritas. Ah, y les tengo algo adicional a ustedes. A partir de este momento, ustedes están fuera de esta empresa. Por favor, no nos haga esto. Tranquila. Es que yo no las voy a despedir, tranquilas. Lo que pasa es que ustedes, después de tanto baile, de tanto tic-tacs, se olvidaron que ahí estaban las cámaras. Y esas son mis aliadas estratégicas. Mis testigos de que ustedes están haciendo otras cosas, muchos bailes, en horario laboral. Y yo no las voy a tener aquí en mi empresa, pagándoles un buen sueldo mensualmente para que ustedes hagan absolutamente nada. Así que les pido que, por favor, en este momento, desocupen sus asientos y se vayan, por favor. Eh, jefecita, mire. No nos haga esto, mire, por favor. Por favor, no se hagan humillar más. Salgan por la puerta grande antes de que llame a seguridad. Tengan la bondad. Ay, jefe. Cállate, cállate. Eh, jefecita. Por favor, tus audífonos. Que te vaya muy bien. Ojalá encuentres trabajo pronto. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por la confianza. Gracias. Maribel, pongo mi plena confianza en ti y sé que no me vas a decepcionar. Solamente te voy a decir una cosa. No más lágrimas, porque a partir del día de hoy tú no vas a permitir que jamás te humillen. Solamente, ¿por qué? ¿Por nuestro vestuario? Nosotras tenemos que sentirnos orgullosas y dichosas de pertenecer a esta bellísima cultura. Mira, qué bello traje que tenemos. Así que, desde el día de hoy, a caminar con la cabeza en alto. Gracias. Felicitaciones.